Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo como propiciación De nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero En misericordia de nosotros y del mundo entero Padre Te ofrezco Padre Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma El alma y la divinidad De Tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Comunpromisa de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero que te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad y del mundo entero y del mundo entero y del mundo entero ven misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ven misericordia de nosotros ven misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ven misericordia de nosotros ven misericordia de nosotros ven misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ven misericordia de nosotros Nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre te ofrezco el cuerpo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su hermosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. de nosotros y del mundo entero y del mundo entero y del mundo entero y del mundo entero